hacia el callo. Bueno, les quería conversar hoy de un tema rapidito y él, me disculpan la hora, lamentablemente no es fácil para uno trabajar y hacer algunas cosas. ¿Quién gana? ¿Cómo va el tema de Colombia? Bueno, avanzan las elecciones presidenciales en Colombia, serán este domingo 29 de mayo. Han pasado algunas cosas interesantes que a mí, a mí particularmente, me parecen promovidas por la izquierda que respalda al señor Petro. Fíjense, está el señor acortando distancia, el señor Rodolfo Hernández a Fico Gutiérrez, es decir, buscando la posibilidad de una segunda vuelta, que sería la esperanza, se ha cortado la distancia entre Fico Gutiérrez y el señor Rodolfo Hernández. Esto, por supuesto, favorece a Gustavo Petro, quien sigue siendo el candidato con más apoyos de cara a la primera vuelta. Por cierto, ya se comenzó el proceso de votación en la frontera de Venezuela con Colombia y creo que también en Ecuador, donde hay fronteras con Colombia. La novedad de las consultas que se conocen la semana esta previa a las elecciones es, por supuesto, el crecimiento del señor Rodolfo Hernández. No me voy a detener en por qué está creciendo eso. Quizá eso está pasando porque Fico, aunque tiene un lenguaje fresco distinto, pareciera que no cubre todas las expectativas. Y una encuesta del Centro Nacional de Consultoría encargada por la revista Semana revela que Petro sigue liderando las preferencias con un 35.8 por ciento de los apoyos. Recuérdense que él ya había llegado a un techo que era el 43, más bien ha bajado. Pero el problema es que Gutiérrez y Hernández, por su parte, están prácticamente en un empate técnico. El exalcalde de Medellín tendría un 20,8 por ciento de votos, mientras que el exalcalde de Bucaramanga tendría un 19,1 por ciento. Otra encuesta hecha también por este mismo Centro Nacional de Consultoría y pagada por un empresario privado. Según lo dice un medio conocido como la silla vacía, le da a Hernández un 16 por ciento de intención de voto en mayo, lo que representa un aumento considerable con respecto a abril, que tenía un apoyo del 9 por ciento. Esto, fíjense, pudiera haber obedecido esto a una estrategia de la gente de Petro, de los intereses que apuntan a Petro. Es decir, él no podía subir más y para impedir que Fico se le acercara, lo está tratando de dividir. Existen mil y una maneras desde el punto de vista estratégico político para hacer eso. En esa encuesta, pues, Petro mantiene un 38 por ciento y Gutiérrez, Fico Gutiérrez, con un 23, una distancia bien considerable, prácticamente las mismas de abril, pero con el agregado que estamos señalando ahora. Una tercera consulta, en este caso de Inva Mera, confirma que el salto de Hernández, el candidato, obtuvo un 20,9 por ciento de intención de voto, es decir, un aumento de siete puntos en comparación con abril. Así lo dice también la cadena Caracol TV y Blue Radio que encargaron la encuesta. Hay muchas especulaciones de los medios que están vendidos, que están entregados a cada uno de los intereses. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que la revista Semana y el diario El Tiempo responden a unos intereses políticos particulares. Ahora, esta última encuesta de Inva Mera le otorga a Petro un 40,6 por ciento de apoyo. No sube el hombre, lo que representa un descenso de tres puntos con respecto al mes pasado y le da a Gutiérrez un 27 por ciento, que significa un aumento del 0,4 puntos porcentuales en comparación con la consulta anterior. Ahora bien, Petro sabe o hará todo lo posible. Él sabe que la muerte de él es en segunda vuelta y eso no es primera vez que pasa en Colombia, que él tiene que matar en la primera vuelta. Si en la primera vuelta ninguno de los candidatos y hasta ahora se observa, si obtiene la mayoría simple, la mitad más uno de los votos válidos, tal como indican las encuestas, se va a celebrar una segunda vuelta el 19 de junio con los dos candidatos que más votos obtengan. Petro se enfrenta, se enfrentaría a Gutiérrez o Hernández. Esta sería, fíjese, la historia es una cosa. Y cuando veo el caso de Petro, me acuerdo de algunos candidatos venezolanos que se lanzaron en cantidad de veces hasta que ganaron. Este sería el tercer intento de Petro de llegar a la presidencia. Me estaba acordado también de Andrés Manuel López Obrador. El problema de Petro, quien se define a sí mismo como un líder de izquierda progresista, yo no sé cuál es el progreso en ser socialista, en un país alta totalmente tradicional y de derecha. Eso pudiera favorecer a Petro porque Colombia también está cansada de las desigualdades, de los problemas y lamentablemente a veces el remedio es peor que la enfermedad. Yo he dicho varias veces que en Colombia, guardando las distancias, está pasando un poco lo que pasó en Venezuela en el 98. El odio hacia Pérez ascendió al poder a Hugo Chávez. El odio hacia Uribe por X o por Z, independientemente de que si estemos de acuerdo o no, pudiera llevar el poder a este hombre que para mí es mucho más peligroso que Hugo Chávez, porque es un hombre verdaderamente inteligente, verdaderamente culto. Chávez era un charlatán y mire usted todos los años que gobernó y no gobernó más porque se murió. Ahora Petro, por supuesto, lleva a cuestas el lastre de haber sido integrante de un grupo guerrillero. Chávez deseara atentar contra la constitución y mató gente, expropió todos los desastres que hizo Chávez. Este grupo guerrillero de Petro propició una de las tragedias más graves del país colombiano, que es la toma del Palacio de Justicia, a pesar de que él no participó directamente, pero a la vez ser uno de los líderes políticos más importantes de la historia reciente de la nación latinoamericana. Fico Gutiérrez, por su parte, es el candidato de derecha tras un triunfo entre cinco precandidatos de la coalición Equipo por Colombia. El exalcalde de Medellín, que ha hecho lo que ha pasado en Medellín ha sido mucho más que interesante y alabado por todo lo que ha mejorado Medellín luego de pasar la triste historia con Pablo Escobar. Es el candidato más joven en estos comicios. Se ha presentado el señor Fico como la némesis de Gustavo Petro. Gutiérrez obtuvo el apoyo de los partidos tradicionales conservador y liberal, así como el partido de la U y de manera implícita del centro democrático, el actual partido de gobierno con Duque. El precandidato de esa colectividad, Óscar Iván Zuloaga, renunció en marzo y decidió apoyar a Gutiérrez, pero Gutiérrez dice que él no representa ninguno de esos intereses. El discurso de Gutiérrez se ha centrado en preservar la democracia y las libertades, así como la seguridad. Ha criticado a Petro por considerar que tiene un proyecto populista, que ciertamente lo es, autoritario. Se vende como una oveja, pero es un lobo con piel de oveja. Hernández, por su parte, un hombre ya bastante entrado en edad, se ha presentado como un outsider, un político independiente, ajeno a todo al establishment colombiano, a lo tradicional. Se desempeñó como empresario de la construcción con la que amasó su fortuna y tras un paso polémico por la popular alcaldía de Bucaramanga, una ciudad de unos 500 mil habitantes en el noroeste de Colombia, mujeres muy bellas, por cierto, decidió dar un salto a la arena nacional con una plataforma basada en la lucha contra la corrupción. Lo cierto es que el ganador de estas elecciones, que están convocados casi 39 millones de ciudadanos, será el sucesor de Iván Duque y tomará posesión del cargo el 7 de agosto del 2022. El voto, como le decía yo en estos días a un gran amigo en Perú, Gervis Medina, lamentablemente sigue siendo un voto emocional, no racional. Petro se ha aprovechado de esa característica de los electores y ante las desigualdades, yo sigo insistiendo que los candidatos que alternativos a Petro no le han hablado a la gente, no se han conectado con las grandes mayorías que quieren castigar a los culpables, a los que ellos interpretan como los culpables de su situación y de alguna manera lo son. Pero repito, a veces el problema es que la solución, el remedio es peor que la solución.